Buenos Aires, Argentina. Hoy vamos a charlar con Elvio. Elvio, presentate vos mismo. Bueno, soy Elvio Botana, descendiente de Natalio Botana y de Shinjiro Hayashi. Shinjiro Hayashi, mi abuelo japonés, me enseñó a andar a caballo primero parado que sentado. Iba parado con las manos en las ancas del caballo, con las manos en sus hombros. Y hasta hace 4 o 5 años podía andar a caballo así. Y de Natalio Botana, la idea de ser un hombre libre, y de mi abuela, Salvador Aminino Rubia, de ser medianamente anarquista. Me dedico hace más de 20 años a la agricultura orgánica, y llegué a ella a ciegas circunstancias trabajando en un lugar que se llamaba El Planchón Talpa. Se estaban aplicando venenos. Entonces yo era como el técnico agrícola en ese momento. Aunque estudié ciencias políticas aquí en El Salvador. El asunto es que el muchacho que tenía un palo ahí con un trapo para que entre el avión, fue a viárpoles cercanos. Se intoxicó, aunque éramos 5 o 6, este muchacho se intoxicó. Lo llevamos ahí a una clínica. Esto fue en el estado de Tabasco, en Michoacán, en El Planchón Talpa. El asunto es que el muchacho este falleció intoxicado. Y me di cuenta que se podía hacer, o que había que hacer el trabajo en la agricultura. Y me dediqué a estudiar eso hasta hoy. Entonces han pasado casi 25 o 30 años en que me puse a investigar. Tomé algunos cursos y di otros cursos. Estamos en un grupo que se llama Formuladores de la Agricultura Orgánica. Somos un grupo de más de 100 personas en todo el mundo. Se está trabajando en Ruanda, México, Argentina, Chile y muchos países de Centroamérica. Y en distintos cultivos, en lo que se llama la Agricultura Orgánica. O más reciente, la Agricultura y Ganadería Regenerativa. Entonces, esa consiste en cada año en tener mejor calidad de suelo. Y tener mayor vida en el suelo y mayor producción, mayores cosechas. Tenemos ejemplos, por ejemplo, en los maíces orgánicos, el promedio del grupo son 17 toneladas por hectárea. Tenemos otro compañero que llegó en el municipio de Contepec, que está en Michoacán, solamente a 10 toneladas, pero con un gasto de producción por hectárea de 7.000 pesos, cuando el precio que se paga por tonelada de maíz es de 3.800 pesos. Entonces, con 10 toneladas por hectárea, con algo así de 2 toneladas y media, paga sus costos de producción y el resto es ganancia. Pienso que este muchacho, o este señor, ya es un adulto mayor, casi de mi edad, aunque le llevo como 2 años, puede llegar con algunos otros productos que le apliquemos, llegar a producir unas 14 toneladas por hectárea. Esto sin riego, solamente con una punta de riego. En el caso de la papa, tenemos amigos que están sacando arriba 50, 60 toneladas, produciendo papa orgánica. Digo esto en el país que está en el siniestro más horroroso que he visto en mi vida. Había leído mucho sobre lo que sucede en la Argentina y tuve la oportunidad de viajar hasta la provincia de Córdoba. Fui a la zona de las corrientes y veo el siniestro que hay. Por otro lado, hice un viaje en colectivo desde Santa Cruz de la Sierra hasta Buenos Aires. Y a partir de Tartagal es todo un asunto de desertificación espantosa. Pienso que esta desertificación también está afectando un poco la cabeza y el pensar de algunos argentinos, lo digo todos, metidos en esto del agronegocio y del monocultivo, que está matando a la gente. Pienso, y no soy solo la única persona, con otros compañeros, que hay como una campaña genocida en un país donde está prohibido publicitar los resultados de los análisis de agua, donde no hay realmente ninguna campaña de nutrición, donde se vende leche de soja en todos los supermercados. Eso es veneno. Hace años se daba soja y leche de soja en las escuelas, pero por suerte hubo gente del Grupo de Reflexión Rural, específicamente mi compañera de banco en la Universidad Beatriz Jatiglione, que llegaron a que haya una ley que se prohíba dar este tipo de alimentos a los chicos en las escuelas. Eso lo sabía desde hace un tiempo, lo cual es mi sorpresa a ver que en muchas esquinas se siguen vendiendo vilanesas de soja. Es una campaña genocida, manejada por dos o tres compañías, una de ellas es Monsanto, pero independientemente de Monsanto y Noso, hay grandes compañías semilleras que hacen que la Argentina vende de un solo cultivo. Y estos cultivos que trabajan con la muerte, usando agrotóxicos de una manera impresionante, lo mismo ocurre con las hortalizas que consumimos. Es decir, todos estamos envenenados. Hay maneras de paliar las cosas. Argentina sí podría producir alimentos para más de 400 millones de personas. Es una falacia eso de que Argentina produce alimentos. Está produciendo esa soja que es para alimentar los chanchos que crían los chinos. y es una cosa horrorosa. En este momento producir soja a más de 200 o 300 kilómetros del puerto se ha vuelto incostable para muchas personas. Y Argentina en este momento está importando soja de Brasil y de Estados Unidos para darle aquí algún tipo de valor agregado para compañías que son extranjeras. Eso es de horror. Hay, por otro lado, una cantidad de gente que está produciendo hortalizas en Argentina. Me refiero a agrupaciones como la UTT, que junta más de 10.000 productores de hortalizas. Muchos de ellos ya están llegando al orgánico y con cero gastos. Hay un ejemplo muy palpable que pueden visitar en Jauregui. Hay un lugar que se llama El Ramallón, que era una especie de escuela para niños con problemas de conducta y tal. Y en este momento es habitada por varias familias de campesinos bolivianos. Cada uno produce una hectárea de hortalizas que venden a 10 pesos el kilo, en bolsones o en otras formas. Producen solamente 100.000 kilos de hortalizas por hectárea con cero gasto en agrotóxicos. Entonces 100.000 kilos significa que cada familia tiene un ingreso anual de un millón de pesos. Eso habría que descontarle el costo de las plantas, que muchos de ellos las siguen comprando. Pero la idea es que poco a poco esta misma gente produzca las primeras plantitas que ahora compra a gente que se especializa en producir plantas y venderlas. Eso sería la libertad para estos productores. Pero el sueño creo que de esta gente de la UTT sería que todos los productores de hortalizas hagan hortalizas orgánicos. Es tan importante este grupo de Ramallón que hará tres semanas fue un grupo de ingenieros del INTA a tomar un curso con estos campesinos. Estando ahí, el que se dedicó a servir y preparar la comida es un ingeniero cubano, especialista en reproducción de entomopatógenos y se dedicó a hacer la comida porque el curso lo de los campesinos. Este cubano se llama Víctor Pileta Linares, trabaja con la UTT, pero básicamente su tarea es acompañar a los campesinos en este cambio que según todo es un cambio hacia la libertad. La dependencia que tiene Argentina en este momento del extranjero es total, sobre todo en la venta de estos productos que trabajan con elementos cambiados genéticamente. Es una vergüenza que se haya aceptado una papa cambiada genéticamente cuando se podían producir papas de una manera maravillosa, sacar mucha más producción y de una manera amigable con el medio ambiente. Argentina está desertificándose, vemos problemas como la laguna de la Picasa, ya desapareció de los medios de comunicación pero supongo y sé que sigue totalmente inundada, son 40.000 hectáreas de agua a su mar interior, que tenemos en Argentina nuevo, y la desertificación que la estamos viendo todos los días, el resultado de estos sistemas de monocultivos, las altas temperaturas en Tierra del Fuego, las nevadas en Jujuy, etcétera, etcétera, etcétera. El momento de cambio y el momento de toma de conciencia es ahora, sino no sé qué diablos vamos a dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Es un mensaje, es un pedido de socorro a ustedes el que doy con estas palabras. Gracias por estos momentos. Elvio, cuénteme los fertilizantes que producen. Los fertilizantes que se producen en estos momentos estamos trabajando con violas de frutas, violas de cítricos, violas de piña o ananá, violas de tomate. Esto, en el grupo que yo pertenezco, se está trabajando en todo el mundo, desde la parte selvática del Amazonas, los llanos de Casanare, Sinaloa, Michoacán en México, Honduras, Nicaragua, Ecuador. En Ecuador, en Ecuador tenemos amigos como el señor Canchimbre, que logra grandes cosechas de arroz sin usar el suelo químico. ¿Cómo se hacen estos fertilizantes? Todos son en base de mierda de vaca y algunas sales. Y, por lo general, si trabajamos mucho en el suelo. La gente que tiene el suelo bien trabajado no necesita usar fertilizantes, no necesita usar ningún tipo de insecticida. En el caso del ramallón, ahora hay, actualmente, cerca de 40 o 50 hectáreas en producción. 22 son las que ya están produciendo bien. Y las otras están, para el próximo ciclo, ya van a estar produciendo hortalizas en grandes cantidades. 32 variedades de hortalizas. El costo que tienen insecticida es cero porque no hay plagas. Ahí hacen policultivos. Vuelvo a repetir, 32 variedades distintas de hortalizas. Entonces, hay para elegir. Últimamente, ya se están haciendo bolsones diferenciados. Es decir, podés elegir que tus 7 y 2 verduras sean de tal, tal y tal. Y el precio siempre es el mismo. ¿Es posible producir sin ningún veneno? Es totalmente posible producir sin ningún veneno. Y producir más de una manera amable con el medio ambiente y amable con nuestras familias, amable con los trabajadores. Vuelvo a repetir el caso de ese muchacho que agarró el palo por la bandera, se intoxicó y se murió. Y vemos los casos, no sé, hay casos aquí terribles, como el amigo de Tomasi, que murió totalmente mal, abandonado por el sistema, intoxicado con los agrotóxicos, que es el fruto de su trabajo en esas condiciones horrorosas en que aún siguen muchos trabajadores en el campo argentino, sin tener conciencia que lo que están aplicando son venenos, venenos y venenos, y que también los afectan a ellos. Los grandes productores, por otro lado, ven solamente la oportunidad de hacer un muy buen negocio, que cada día hay menos negocio. Pienso que con las hojas, 600 dólares, como estuve en un negociazo, los costos de producción cada vez se les elevan más. Tienen plagas también que los agrotóxicos no acaban con ellas, específicamente los llamados desfoliantes. Todos los desfoliantes provienen de la Segunda Guerra Mundial. Promueven, provienen de aquellos gases que se quisieron aplicar en la guerra. No les resultó y tenían millones de litros de gases en estado líquido. Hicieron un cambio químico y salió el agente naranja que se usó en Vietnam. Hay estudios de los pilotos de los aviones que tiraban un agente naranja, el papá del glifosato, y ya va por la cuarta generación. Y todos, muchos de los niños, nietos de aquellos soldados que dieron su vida por Estados Unidos, o por lo que sea, tienen enfermedades y cambios genéticos muy severos y muy graves. Entonces hay la posibilidad de hacer una vida más amable con el suelo, con el medio ambiente y con nuestros congéneres. También se puede ganar dinero sin molestar la vida de los otros, dando más trabajo a la gente. Si Argentina se dedicase a los policultivos, sería realmente una potencia mundial. En ganadería hay mucha gente ya que se está dedicando a usar paquetes tecnológicos, digamos, de última generación, donde fijan más carbono que se pierde. Es el sistema Boazán y es una maravilla. Se produce mucha más carne por hectárea y muchos de estos productores ya dejaron de usar también vacunas y todo eso, porque realmente los animales bien alimentados no se enferman, como las plantas bien alimentadas no se enferman, y los seres humanos no se enferman. Enfermedades como la celiaquía, la diabetes y un N-1 número de enfermedades no existirían si la gente tuviese una alimentación más sana. La mayoría de las enfermedades actuales, que son, según yo, es una pandemia, por un aspecto a todo el mundo, provienen de esas grandes cadenas alimentarias que nos venden veneno. Elvio, muchísimas gracias teniendo en cuenta que estás próximo a hacer un viaje hacia México y te agradezco haberme recibido en tu casa. Gracias a ti, un abrazo grande a todos y ya nos seguiremos viendo. ¡A vos!